Hola a todos, hoy voy a enseñaros un lápiz 3D. Yo me compré el 3D Doodle Creator, que son los primeros fabricantes de los lápices 3D. Pero como que solo se puede comprar directamente en Estados Unidos, nos viene con una toma de corriente de allí. Yo me compré un adaptador para poder usarlo, que es este de aquí. El lápiz funciona con unos filamentos, como los de las impresoras, en este caso de 2,95 milímetros. Pueden ser de PLA, pueden ser de flexi, pueden ser de madera, pueden ser transparentes, hay incluso de metal. Entonces yo lo que quiero hacer es este dragón de aquí. Este dibujo lo he sacado de un mandala. Por lo menos quisiera hacer la cabeza, ya que he leído por ahí que primero hay que practicar con dibujos en plano. Esta plantilla es la que yo tengo para que no se pegue el plástico al dibujar, ya que es caliente. Pero claro, rayada pues no me sirve. Entonces voy a hacer un invento con un portafolios que tengo. Realmente es demasiado finito, necesitaríamos un material más grueso. Pero esto me valdrá, supongo, para que no se quede muy pegado. Vamos a ponerlo. Disculpa, ese plástico no debería estar aquí. Primero vamos a conectarlo a la corriente, que se pone por aquí. Y este es el botón para encenderlo. Tiene dos posiciones, según el material. Yo siempre lo tengo a máxima temperatura, porque la verdad es que si no, tarda mucho. Vamos a recargarlo. En este caso yo voy a coger PLC de color verde. Y tendremos que esperarnos un rato a que la luz, cuando lo encendamos, se ponga azul. Ahora está en rojo, se tiene que calentar. Ya os digo que a mí 10-15 minutos me los tarda. Una vez ya tenemos la luz en color azul, presionamos un poquito el palo de plástico para que empiece a salir. ¿Veis? Una vez sale. El destornillador, este pequeñito, va muy bien para limpiar la punta. Pero si no, con cualquier destornillador que tengáis, pequeñín, pues ya vale. ¿Veis que estoy imprimiendo encima de un trozo de metacrilato? Porque escuché que se agarraba muy bien. Y vamos, si se agarra bien. Luego no hubo Dios de quitar el dibujo. Aquí estoy intentándolo con todas mis fuerzas. No uséis un trozo de metacrilato. No vale la pena. Se queda pegado. Así que volvemos a empezar. Pues este dibujo lo estoy haciendo para mi sobrino el peque que cumple cuatro añitos el domingo. Sabes que te dirá que no es un dinosaurio, es un dragón, ¿no? Sí, lo sé. Es que de dinosaurio no tenía. No es un tan que se agarra bien. Como va para rato, vamos a animar esto un poco. Para, a ver si nos vamos a meter en un lío, que ya casi estoy. Una vez he terminado con el verde, vamos a cambiar de color. Como voy a hacer los dientes, vamos a coger el color blanco, lo ponemos por aquí, entonces evidentemente siempre quedará un poco de verde, antes no salga el blanco, lo que voy a hacer yo es aprovecharlo para tapar algunos agujeritos, si no lo tendríamos que dejar salir hasta que nos aparezca el color blanco. Veis, ahí ya empieza a salir, ya empieza a salir, ya lo tenemos. Vamos. Lec. 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 Sí, amigos, a estas alturas lo que vamos a tener es un puzzle que montar después. Voy a coger la base para ponerlo encima y luego ya le operaremos la dentadura. A todos los que se hayan dado cuenta de esta manga naranja, lo siento, entre medias del vídeo me dio una ducha y sí, tengo un albornoz naranja. Es que me encantan los colores alegres. Espérate que ahora no sé dónde van los dientes. A ver, este, aquí, no, aquí, no. Vale, debe ser el colmillo grande, este, ahora sí. Este, pues igual los debería haber numerado. Este, a lo mejor va por aquí, y bueno. Pito, pito, colorito. Ese por ahí. Este aquí y este por ahí. Bueno, más o menos. Como ahora quiero hacer la lengua y voy a utilizar el color rojo, sabemos que siempre sale un poco del color anterior, voy a aprovechar para pegar algún diente con lo que me queda en el lápiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Atención, dragón herido, dragón herido, que ha salido el rojo! ¡Atención, dragón herido, dragón herido, que ha salido el rojo! Cuando veo que no se acaba de pegar bien, la verdad es que cada uno se comporta de una forma diferente, según si está muy seco o lo que sea. Me voy ayudando, ¿vale? Y ahora me desvío para empezar a dibujar el 4. Con unas tijeras, si nos queda algún hilillo, podemos cortarlo fácilmente. Vamos a despegarlo del plástico y a pegarlo con el lápiz. ¡Ánimo, que esto casi lo tenemos! Una vez tengo la lengua pegada, acabo de quitar un poco el rojo, voy a poner un trocito, un trocito solo de blanco para acabar de pegar los dientes que me faltaban. Entonces voy a coger una barrita de blanco y la voy a partir por la mitad con las tijeras, para no desperdiciar tanto. Y... va un poco duro, pero bueno, ahí salió disparada. Vamos allá. ¡Eh, que casi me das! 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 Ya lo tengo terminado, ahora voy a coger el regalito, por si alguno te interesa, es un autobús amarillo. Y vamos a pegarlo aquí. Espero os haya gustado la primera toma de contacto con 3D Doodle. Si es así, darle al like y suscribiros a mi canal. En los próximos vídeos iré añadiendo dificultad. Mil gracias por estar ahí. ¿Qué me dices? ¿Te vienes a curiosear conmigo? ¿Qué me dices?